No wey, esta bien dificil eso wey, si fuera con el cubito esta bien facil, pero es con el robot Pero no, no va para otro video de como ser boludo la verdad, como ser boludo sería 90, 95 Un video para, un video de como ser boludo tendría que ser de 90 para adelante, si no no No, 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 no No, 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 no No mames Neta Cayó No mames Se sintió bien No manches El bot Baneando a todos Ultra GG Nada más ustedes lo vieron No manches Todo el mundo se fue y nada más ustedes lo vieron GG, bato, no manches Es que lo dije, no está tan difícil como de bandera Este es un Fuera un hardemont si no fuera por esas duales Me pone el mapache Mapache Oh, qué chingón Ultra GG Me la rifo, güey ¿Qué pido? 85 intentos ¿Qué? Y lo llevo practicando desde hace mucho A ver Esto Oye, pues sí lo sentí hardemo, pero Bueno Lo sentí entre hardemo y insane demon a la vez O sea, iría aquí en medio Pero le voy a poner insane demon porque Pues insane demon GG En directo GG Mu finira pues No, pero, pero, ¿quién es? ¿Quién es, eh? 85 intentos, güey, neta ¿Y aquí? No, pues aquí ya no 1600 y algo Bueno, 1500, no Sí, 1600 Oye, pues GG, listo Lo voy a tomar fotos también Y pues adiós Bro XD Uy, mira, pues ya tengo video No me lo esperaba para nada, eh Yo dije, ah, lo voy a practicar acá Eh ¿Ya dejé de grabar? No Bueno, ya voy a dejar de grabar No, pues Bueno, ya voy a dejar de grabar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.